Una de las tantas veces que vino el presidente Macri a San Miguel de Tucumán o a la provincia, dijo que quería reconstruir el norte. Quería que se hicieran cosas nuevas, que se lo valorizara de alguna manera al norte. Y dijo que iba a ser como el plan Marshall. Aquel plan que el estadounidense George Marshall desarrolló para reconstruir Europa. Se quería reconstruir el norte porque del sur ya se habían ocupado muchos expresidentes. Ahora parece que las cosas cambian. Ahora parece que hay que reducir el gasto. Ahora parece que el déficit lo está ahogando al presidente Macri. Y entonces lo reduzcamos. Reduzcamos el ministerio que contempla el plan Belgrano y lo transformamos en una secretaría. No es un rumor. No es un verso que anda dando vuelta. Es algo que está en estudio. ¿Y por qué está en estudio? Y me parece que está en estudio porque era un trabajo para Macri. Perdón, para José Cano. Era un premio para Cano. Era un agradecimiento para el tucumano Cano. Pero no solamente usted, presidente, estaba preocupado por eso. Al gobierno de la provincia, al canciller Manzur, al general Cano, perdón, al general Jaldo. Lo único que le preocupa es que esto es un divertimento. Se rieron. Lo tomaron con ironía. Parece que los divirtió. Una exageración. El plan Belgrano, que está hecho para reconstruir Tucumán, debería ser algo de todos. No una cosa por la cual se estén peleando unos y otros. Es lamentable. Es lamentable que haya sido pensado solamente como un premio político para Cano. Y que hoy se estén riendo el gobernador y el vicegobernador. Cuando los dos, los tres, podrían trabajar en forma conjunta para que podamos reconstruir Tucumán. De esa desatención que otros presidentes hicieron con Tucumán. Un tema que me parece que no podía dejarse pasar porque tiene que ver con lo mismo. Es tratar de contestar la pregunta. ¿A qué vino Lustó? Vino a que se le rieran. Lo invitaron porque le querían agradecer la cuestión de haber conseguido la apertura de los limones en el mercado norteamericano. Bien, le agradecieron. Y después vinieron las fotos sociales. Y después vinieron la explotación política de esto. Y después vinieron las fotos. Las fotos con Jaldo. Las fotos con Mansur. Y faltaba alguien. Faltaba el exgobernador. Faltaba el Peróvia. Peróvia se dio cuenta. Y se sacó una foto. Y la subió la foto. Y de nuevo, la interna y la pelea que hay adentro de la estructura de poder del peronismo y del gobierno provincial terminó de alguna manera, terminó de alguna manera perjudicando el agradecimiento o el teórico agradecimiento a Lustó. Lustó, usted quedó entrampado en la política tucumana. Le cuento un tercer tema. No viene el presidente Macri el 9 de julio. El G20 lo va a entretener en Hamburgo. Se va a quedar el 7 y el 8 y no va a venir. Va a venir la vicepresidenta Michetti. Y a mí me suena un desaire. Tucumán es, va a ser en realidad el 9 de julio la capital de la nación. Y es una reivindicación para el norte, una reivindicación para Tucumán. Y el presidente va a estar ausente. Mañana vencen la presentación de las alianzas. Para que comience una larga elección, proceso eleccionario donde no vamos a pelear todos. Todos se van a pelear como ya lo están haciendo. En 10 días vamos a conocer definitivamente los candidatos. Usted, yo, todos vamos a ser objetos de seducción. ¿Sabe cómo lo sedujeron a algunos chicos en la costanera? Con un papelito de cocaína. Lo dijeron acá en programas anteriores. A otros los sedujeron con plata. Hay un deber, tenemos un deber, tenemos una obligación como ciudadanos tratar de que esto no nos pase. Que nos seduzcan. Que nos seduzcan con proyectos. Que nos seduzcan con ideas. Que nos seduzcan con pasión, con el apasionamiento por la política. Pero que no nos seduzcan con otras cosas. Por eso, a partir de ahora, entramos en un largo proceso electoral en el que nosotros tenemos que ser controladores de esa situación. Para que votemos, para que ejerzamos ese acto de libertad. Ese acto de libertad que son las elecciones y que no sean un acto de sumisión. A auspicia en este programa, EDET. Distribuimos energía, generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Minera alumbrera y MAD UTE. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Casinos Play. Cal Europe. El proceso de marcha.